A continuación vamos a resolver el ejercicio que hemos propuesto dentro del capítulo de trabajar con grupos de datos que dice de la siguiente manera. Calcular mediante el uso de la herramienta subtotales la nota media de los alumnos que tenía cada profesor cada año con la tabla con la que estábamos trabajando. Bien, nos vamos al excel y en esta tabla recordamos teníamos una serie de alumnos que tenían una serie de notas pero todos estos alumnos los teníamos ordenados de modo que en el primer año, en 2008, para los dos posibles profesores de los cursillos, en cada uno de los cursillos pues sus alumnos tenían una determinada nota. Bien, vemos que estamos agrupados de este modo. Bien, lo que nos pide el problema es que para cada profesor saquemos la nota media de los alumnos que ha tenido cada año. Es decir, ya no queremos saber diferenciar la media de los que iban al curso de introducción en el excel o de excel avanzado de este profesor, sino que queremos saber la nota media de todos los alumnos que ha tenido en 2008 este profesor, Jaime en este caso, o Víctor, o Jaime en 2009, o Víctor. Bien, esto lo vamos a hacer mediante la herramienta subtotales, tal como nos piden, nos vamos a menú datos, subtotales, puntos suspensivos. Detecta excel que estamos dentro de la tabla, de una tabla ordenada con la que se pueden aplicar subtotales y nos la marca toda ella. Bien, él nos propone para cada cambio en curso. Bien, curso es lo que habíamos indicado anteriormente, entonces no es lo que queremos. Queremos para cada cambio en profesor, para cada cambio en profesor, cuando cambie de Jaime a Víctor, en ese momento, justo antes, queremos calcular, introducir un subtotal. Un subtotal que va a ser la función promedio, no nos pide ni la suma ni ninguna otra, de la nota. No hay subtotales actuales, con lo cual no hace falta reemplazar nada, y resumen a final de los datos. Aceptamos, y vemos que efectivamente tenemos todos sus totales. También en este caso tenemos tres niveles diferentes de detalle. El promedio de este profesor, Jaime, lo tenemos en este, podemos expandir, verlo con más o menos detalle. En cualquier caso, de los dos profesores, podemos pulsar el dos, y vemos que para cada uno de los profesores, Jaime o Víctor en 2008, y Jaime o Víctor en 2009, sus alumnos respectivos, independientemente de que hayan estado en el curso de Excel básico o el Excel avanzado, han sacado pues estas notas que aparecen aquí reflejadas. Bien, también aparece, vuelve a aparecer el promedio general, como resumen de todos los datos, mediante el uso de la función que estamos utilizando. Aparecen estos tres botones con los tres diferentes niveles de detalle que podemos ver, esta información que nos han pedido, estructurada de la manera que nos han pedido, para cada profesor, para cada año.